¡Wooow! ¡No quedes loco y loco, conchito manes! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están suscriptores? Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de The Wolf Amon Us Quede exactamente acá, no voy a decir nada Usted sabe dónde quedó La gran decisión Yo ya tengo el sitio donde voy a ir El leñador O ese weón Ese weón tiene sangre, weón Bueno, la cosa era decidir si salimos persiguiendo al cazador, al leñador, perdón O a este weón que me debe una, pero está muy sospechoso y me debe unas cuantas también, así que voy por él El leñador no tiene mucho, no es culpable No me tengo que dejar llevar por la pelea que tuvimos al principio de este gameplay ¡Holy shit! Eso no es bueno Se supone que era un detective, pero... Hmm... Uno de esos detectives Uy, ¿qué pasó ahora, weón? Uy, es bestia, weón Uy, que murió bella, pues, weón Uy, está saliendo vomitando el weón Me voy a ir a parar, weón Me voy a ir a pararlo, weón Me voy a ir a pararlo, weón Oh, aPEoy No, ya qué va No, no... ¿Qué pasa? Tengo que ir a pie ¿Dónde está el resto de ella? Serial. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Serial. ¡Oh, Dios mío! ¡Ese es uno de nosotros! Espera... ¡Los hombres todavía están caminando en las calles! ¡Nos tenemos que poner la luz en esto! Si no puedes manejarlo, voy a encontrar a alguien que puede. He encontrado a donde ella está viviendo. Sé que ella está aquí. Debería haber visto ella. ¿Qué son los dos que están escondiendo? Gracias. No estoy diciendo nada. No importa. Tal vez que solo quieres matar a alguien. Podemos arreglar eso. ¿Qué hiciste? Friend por friend. En el final de la final. Dios mío. ¿Eres tú? ¿Por qué? Fue un sueño. Conche tu madre. Murió el blanca nieve. S***. Y aquí está lo que hicimos. Le diste a Fate el dinero. El 84% de los jugadores le dieron su. El dinero a Fate. Le dijeron la verdad sobre Bestia El 59% de los jugadores lo hicieron No vieron a Bestia No vieron a Bella, perdón El 30,8% De los jugadores fueron a ver al Príncipe Lorenz Antes de ayudar a todos No sé si eso fue algo bueno o malo ¿Qué le pasó al Príncipe Lorenz? Previniste que el Príncipe Lorenz Muriera, eso lo dice así ¿Quién es tu principal sospechoso? Wow Yo y 13% de los jugadores Apuntaron su dedo a Blue Bear ¿A quién arrestaste? El 68% de los jugadores Arrestaron a ¿A quién? A Twiddledee Oh, shit Fue demasiado corto Como fue demasiado corto ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a empezar el tiro el segundo La dura que sí Ya así que Esperó un momento Algo Ilusual No Mr. Toad Es un resumen De lo anterior ¿A quién es el lugar? ¿A quién es el lugar? ¡Wow! 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 ¡Hey! ¡Hey! ¿A quién es el lugar? 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 Oh, esa parte fue cuadradica No 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 interrumpasme, Miss Snow Me preguntaste una pregunta No cambias el tema Tienes que prestar a la desplazada, Miss Snow Uff, esa fue mala decisión La decisión fue Elegir a ese gordote Ah, sí Mis decisiones fueron grabadas Esto fue Ah, esto fue antes Ah Ahora las cosas son peor Que nunca han sido Bueno, eso no es verdad Claro, lo hemos tenido peor Pero no por mucho Telltale 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 Es como Cuenta un cuento Cuenta una historia Oh, y no está Bueno Mr. Wolf Oh, y no, fue verdad ¿Por qué? Blancanieve Conchetumari You're making this more difficult Than it has to be If you just cooperate And answer the questions You can go home Maybe get some sleep How are you feeling? I know it's been a long night for you You look like you could use some rest I'm going to answer You're going to answer lland I'm not ready Nice Muy bien. Mira, sé de lo que debes estar pasando. Realmente, lo hago. Pero podría usar tu cooperación. Voy a fumar, no más, weón. Usan mi derecho a no decir nada, a guardar silencio. Eso es muy útil. Dejar sobre el suelo esta mierda yo. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? No te pareces tan bien. ¿Detectiva Branigan? Soy Detectiva Branigan. Sí, sé. Solo dije eso. ¿Hay algo? ¿Qué? ¿Lo escuchas? ¡No! Por favor. Por favor. ¿Qué? 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 ¿Qué lees? Crane? Tenemos que ir, ahora ¿Qué hiciste, güey? ¿Qué haces con ella? Ella estará bien Seguro Es solo un espalda de memoria, muy caro Pero funciona, toda la estación olvidará las últimas 24 horas y todo lo que vi en los bosques Bueno, rápido Bueno, eso es bueno, ¿no? Malditos hechizos de fábula Lleva la foto No puedo creer que ya pase eso todavía ¿Qué pasó, Crane? Esto no cambia nada, ¿ok? ¿Qué? Esto no cambia nada Bien Nos encontramos a Tweedledee estarrado a una posta ¿Pero lo hiciste, correcto? Sí No sé por qué lo deteniste ¿Qué? Tiene un hermano Tiene un hermano Un achito También, ¿no es cierto? ¿Qué? ¿Qué estoy pensando? No debió morir así, weón Ya sabes Nunca tengo más hogares que cuando uno de nosotros muere Y ahora O sea O sea O sea O sea Nunca he sido bueno con estos tipos de cosas Y no puedo creer que esto es realmente suceder Difícil, ¿no? Sí Es difícil No, no En ¿Qué? ¿Qué? ¿Para ver el Tiempo? ¿Qué? No sé por qué, pero me gustaría saber que ella era... Creo que era bien, supongo. Podría llegar a la oficina y ser malvada a veces, pero realmente no era. Ella dijo que quería cambiar las cosas. Y hacerla más fácil para las fables para obtener ayuda cuando necesitaban. Chico Crane... Eres un maldito burócrata. No sé qué más hay que decir Bigby. Tenemos que poner un fin a esto. ¿Qué hora me vaya allá? ¿Ayudar? Pongan una cámara. ¡Demonios! Pongan una cámara. Pongan una cámara. No es una respuesta muy buena, ¿no? ¡Vale! Solo dime lo que quiero saber. Lo hará mucho más dolorosas para ti. En teoría. Oh, ¿estas planeado usar eso? Solo pensaba que realmente te guste rubar tu pequeña espada. ¿Qué de la mierda crees que estás haciendo? Hola, Ikebaud. Sheriff. Bluebeard. Yo estaba solo trabajando con mi amigo. Me... Yo... Seguiste esperar a que nos volver. Te dije. Si quieres estar involucrados, te harás cosas de mi lado. No violencia. Lo que sea que lo digas, Ikebaud. Esa es la voz de Lee. De The Walking Dead. ¡Hola BigBee! ¡Quiero respuestas, Dee! ¡Oh, Goodie! Pensaba que querías preguntas Y estaba teniendo mucho problema Pensando de los buenos Aunque me hubiera terminado ¿Cómo es tu cabeza? ¡No! Esto no es una broma, Wichitomari, ¿en serio? ¿Crees que esto es una broma? ¡Snow White está muerto! Mira, yo no me maté a nadie Y yo supongo que solo te creí Estabas conmigo cuando sucedió, tío Aún tengo preguntas para ti, Dee Suena como un problema personal Esto es para... Dejalo trabajar Tiene más experiencia con estos tipos de cosas En la calle mencionaste a tu empleador ¿Quién es? ¿Quién estás trabajando? ¿Por qué? ¿Estás buscando cambiar tu ocupación? Te voy a golpear, weón No estoy de ánimo Bien, Dee Vamos a conocer a los demás Te voy a mostrar la foto, mierda, mira Mira, weón Ayúdanos, por favor, en serio Esto es por eso que estamos aquí Alguien ha matado a esta mujer Y necesitamos saber quién Entiendo, lo hago Pero no puedo decirte lo que no sé Entonces dime lo que sabes Dime solo quién es tu empleador Quiero ayudarte a ti, pero no puedo No puedo Mi hermano y yo tenemos una cosa sobre loyaltad Hacemos nuestro trabajo y mantuvimos nuestra boca Si no nos mantuvimos nuestra parte No nos vamos a pagar No nos vamos a pagar Tu hermano? Hmm Where was he last night? I can't say He could have been anywhere Take your best guess He didn't do it, if that's what you're thinking Then where is he? No, I'm not sending you after my brother Look, I answered your question Can I get my stuff back now? What did you find on him? Oh, nothing of consequence really Un puro y un billete ¿Qué te dio ese dinero, güey? ¿Qué te dio ese dinero, güey? Look, mate I'd like to help I would But I can't tell you where he is Last time I saw him, we split up And I went to find Faith I don't know where he is now You mentioned Faith Look I went to a apartment That's no secret You saw me No, there's more to it You said you were trying to find something That's how you sing solo, güey Alright, Dean What did you want from Faith? Sorry I can't help you I'm not saying anything more about it Okay, let's see what is this I think we can... I think we can do this I think we can do this I'm going to try it But I think we can do it Not yet Not yet I'm saving that I'm saving that I'll offer you a gift I'll offer you a gift What's the point of this? Here Yeah, alright Wanna see a tree? A ver Hmm 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 Look, baby This isn't going to work Don't you want to find out what happened to those girls? To Snow White? Yeah, he said Let me handle this Come on, Dean What did you want from Faith? A sweet girl like her Sweet? You think that girl was sweet? She was a fucking thief Fucking sweet Faith was annoyed, huh? I'm going to use the same psychology I mean, you know what she did for a living, right? You still seem pretty mad about it Hell, I ain't bothered Wasn't me she stole from She took something from my voice Well, that brings me back to my first question Who are you working for? You're not going to get me in trouble Bigby I can't answer any more of your questions You just carry this around Always handy that way I'm going to offer you a drink I'm going to offer you a drink Until now It worked I couldn't hurt, I guess Why don't you just tell me who you're working for? Look You're not a bad guy I believe Beauty on that one That's beautiful That's beautiful That's where I'm going to draw the line There's no way Beauty would associate with a scumbag like you What's wrong with me? You're telling me I ain't pretty enough Voy a dejarlo hablar Yeah, we're real close I thought this was supposed to be a murder investigation But you're treating this guy like a fucking house guest Bluebeard And not getting any answers from him this way Snow White is dead One of us And you're going to let this ignorant shit walk out of here in one piece Out of my way I'll show you how it's done Well, we're playing the bad police and the good police What do you think you're doing? Teaching him a lesson Now pay attention Stop this right now I think you enjoy yourself I'm gonna let this guy take the police Shoot him a little bit Holy shit No Too good You're victim I'm going to get out of here I'm going to get out of here I'm going to get out of here You're doing everything like this Snow White is dead What? 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 ¿Qué? ¡Oh! ¡Conchitumare! ¡Wow! ¡Qué loco! ¡Qué loco! ¡Conchitumare! ¡Oh! ¡El juego de culiao es bueno! Ojalá que ustedes lo vean y les guste. Está muy bueno. ¿Qué mierda habrá pasado? Episodio 2. Espejismos. ¿Cómo pasó esto? ¿Qué diablos estaba pasando ahí, Bigby? Abusar a un prisionero como ese. Bien, amigos, vamos a dejarles este capítulo de The Wolf Among Us hasta acá. Yo también estoy muy dudoso, pero necesito dejarlo en suspenso para que usted también lo deje en suspenso. Y está muy bueno, güey. ¡Oh! ¡Conchitumare un juego de culiao! Así que espero que te haya gustado este capítulo de The Wolf Among Us. Tengo 5 capítulos traducidos en español, así que espero que les demuestren mucho amor a la serie. Y nada, sus comentarios, sus likes son muy importantes. Recuerden que ustedes tienen el poder. Soy Mario, alias Juegos PC Gamer. Cuídense, nos vemos. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias!